hola mi gente linda y bienvenidos un día más al canal hoy les traigo un before and after hoy voy a hacer un blog diferente esperemos que no sea tan largo quiero recoger el cuarto de anna patricia que está mega ultra regado y voy a mostrarles el antes y después de esta idea la cogí por aquí es una patricia que me dice que me va a ayudar esta idea la cogí de una youtube que me gusta muchísimo que se llama la chatunda que hizo un vídeo hace poco sobre esto ella hizo un vídeo recogiendo todo su casa y mostró el antes y después yo voy a hacer uno recogiendo solamente el cuarto de anna patricia y les voy a mostrar el antes y después voy a empezar primero por esta parte miren ahí está en el piso miren todo el reguero que ya tiene todos esos juguetes y bueno aquí arriba hay cosas que no van voy a empezar por esta parte primero así que bueno vamos a comenzar así está la situación voy a empezar con esta parte que es la parte del escaparático de ella y bueno todo lo que ven aquí son juguetes de ella un pantalón mío que esto es culpa de quien de melo porque melo va al cesto de mi ropa sucia y coge lo primero que se encuentre y lo pone donde quiera eso es culpa de la melona y bueno aquí tenemos sus peluchas y te voy a empezar con esta parte no mamá no 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 oigan ahora vamos para esta parte esta es la cama esta es una camita que yo tengo aquí Y bueno, ahí no duerme nadie Pero bueno, siempre la trato de tener arregladita Y está llena de ropa, como pueden ver Y llena de pomos y tal Ahora vamos para esa parte Y bueno, poner los muñequitos encima del televisor y toda la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Y bueno mi gente, así quedó pues bueno La parte esta donde estaba la camita Le organizé sus mochilitas, le puse unos peluches Tendí la cama Le puse ahí esos cojines Y también le puse los peluches arriba del televisor Y bueno, miren, toda esa parte que ven pintadas ahí en la pared Fue Ana Patricia Que le cogió un lápiz y escribió la pared Toca pintar la pared Pero bueno, eso va a ser más adelante Y miren, ahí se ve la basura Ahí se ve la basura De que no he terminado de recoger Vamos para la cuna Que es lo más pesado ¿Ven lo que les digo? Miren, miren el reguero que hay en esa cuna Bueno, abajo está el coche Abajo de esa cuna está el coche Que no lo voy a sacar de ahí Lo voy a dejar ahí guardado Y bueno, ahí arriba hay ropa Hay más muñecos Y esa maleta que ven ahí Es porque ahí estaba poniendo El trípode con la cámara para grabar Y bueno, vamos a recoger todo eso Y ya es lo último que queda Ya es lo último que queda Y les muestro cómo quedó el cuarto Miren, ese es el coche Que les estaba diciendo Lo tengo ahí en aislado We haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't want to miss a beat And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways ¡Suscríbete! 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 Y así quedó la parte de la cuna Y bueno, ahora lo que toca es ya limpiar el cuarto como tal Limpiar, echar agua y tal Y bueno, esto que se ve aquí abajo, no sé si se puede ver Pero bueno, ahí están las cajas con los juguetes de Patricia Y bueno, mi gente Así quedó el cuarto de Ana Patricia Ya está recogido esto que está aquí, son sus juguetes que están en unas cajitas Y bueno, así quedó la cuna, le atendí la cama Aquí le gané todas sus mochilitas Y bueno, aquí le puse su peluchón Y sus cositas, sus colonias, gel y todas esas cosas Y aquí le puse sus cochecitos y otros peluches Y bueno, ahí está Lula Hula Y así quedó Y estas, ella no quiere que las regale porque le gustan cantidad, miren Ella parece que las ve tan lindas Son lindas Y me dijo que no, que ella las quería guardar de recuerdo Mamá, mamá, ¿puedes ponérmela? ¿Tú no te las puedes poner? ¿Qué sentido te sirve? Sí, sí, sí ¿No te sirve? Chiqui, mira esto, mira esta cosita que chiquitita está Mamá, sí, sí Entonces yo las tengo aquí Mamá, sí, sí Se las tengo ahí de adorno porque ella no quiere Ay, se cayó una Ella no quiere que las regalen ni nada Ella dice que son de ella, que están muy lindas Miren, está ahí brava Bueno, está bien, intenta ponértelas a ver si te sirven Dale Y bueno mi gente Estoy sudando Ahora voy a terminar de limpiar toda la casa Ya limpio el cuarto Y ahora voy a terminar de limpiar toda la casa Y después que limpie lo que hago es echar ambientador Pero bueno, ya se lo voy a hacer después que limpie Y aquí termina el videíto de hoy Espero que les haya gustado Si es así, déjenme un like Suscríbanse al canal Y yo voy a bañarme cuando termine de limpiar Porque estoy en candela Y además quiero grabar un videíto El videíto del domingo Que es una sorpresa Un video que creo que va a quedar muy gracioso Y bueno, nada Eso, que espero que les haya gustado este video Si es así, déjenme un like Y suscríbanse al canal Y nos vemos en el siguiente Bye